Que hola pinches buenos hoy por primera vez vamos a explorar San Miguel de Allende Mi chile bueno pica cabrón ¿Quieres agarrarte sabor? Si Orale Aquí super sorpresa estamos en San Miguel de Allende Que de hecho es uno de los pueblos mágicos creo que más famosos de toda la república mexicana Y de hecho no estamos solos Tenemos hoy el guía más chingón del mundo Aparte de Cheche Él se llama Elías Elías ¿Qué onda pinches güeros? ¿Cómo están? Que nos tomamos ahorita en la calle ¿no? Nos saludamos y nos contó que pues si te dedicas al turismo ¿no? Si doy algunos tours fotográficos por parte de turismo también por supuesto Ahorita vamos a dar el rol por aquí para que conozcan un poquito más de San Miguel ¿Cómo se llama tu página? Pueden buscarme como Elías Guerrero en Instagram Turismo también en Instagram ¿En qué parte exactamente estamos? Estamos en zona centro aquí en la ciudad de San Miguel Nos encontramos ahorita aquí al lado de lo que es el templo del oratorio Y por aquí se junta toda la gente cuando llega de sus casas o van a sus trabajos o directamente a la escuela San Miguel de Allende tiene muchísimos lados bonitos Por lo menos he leído en varios guías de viaje Entonces pues vamos a caminar un poco y a conocer un poquito más de San Miguel ¡Chingón! De hecho ahora estamos en camino y me comentó el buen Elías Y él es fotógrafo Y también estudias comunicación ¿no? ¡Chingón! Es directamente la carrera en YouTube Exactamente Él básicamente está enseñando a otra gente donde puede sacar fotos super chingones Entonces hoy vamos a tener un montón de tomas bastante chidísimas ¿Qué es esta? ¿Es una bomba? Es una antigua bomba de gasolina con la cual aquí podían básicamente servirse a gasolina Se mantiene el estado original de la gasolina Ya vimos el precio que era un precio de 25 centavos el litro Pero pues algo también bonito y típico de aquí del centro Pero todavía nos falta mucho más que ver Ok, Elías, ¿tú tienes una explicación? ¿Qué son estos? ¿Se llama bandera? ¿No? ¿Bandas? ¿Cómo se llaman? Pueden ser listones Aquí en San Miguel de Allende, como es patrimonio de la humanidad No se permite tener anuncios a gran escala Y para distinguir algún hotel, tienda o algún negocio aquí en San Miguel Se ponen listones en las ventanas De esa manera te das cuenta cuando hay algún negocio alrededor Y si tiene esto, es negocio Esto de hecho que ustedes pueden ver aquí es un hotel Tenemos un estacionamiento y también tiene... ¿Cómo se llaman? Otro vez, ¿cómo? Listones Por cierto Los listones San Miguel de Allende es pueblo mágico Ya no es pueblo mágico, ¿verdad? No, es patrimonio de la humanidad Ah, es próximo nivel Next level ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Guanajuato, Guanajuato? Que en este video, luego subimos un cerro con una estatua, ¿no? Lo llaman el Pipila Pipila El Pipila Nos encontramos en donde nació el Pipila El personaje icónico en la ciudad de Guanajuato Estamos aquí al ladito de su casa El Pipila Eso, eso no, eso no puede ser Es cuando lo pusieron esto, ¿no? 1782 Ah, rale, aquí tenemos 1863 Aquí en México siempre ponen la fecha de la placa Creo que en Alemania, no sé, como nunca la había visto así Pero claro, tiene sentido Eso no es hecho en China, eso es hecho en México Eso es calidad, miren aquí ¿Qué estilo es esto, sabes? Colonial Colonial, ¿no? Puertas y siempre marcos de cantera Es una piedra muy suave que se deshace muy rápido Como volcánica Amigo, ¿a dónde vamos, William? Vamos caminando aquí por la calle de Barranca Vamos hacia lo que es el Chorro También un lugar muy icónico de San Miguel de Allende Donde también hay mucha historia Y parte de la fundación aquí de la ciudad Jan conoce muy bien el Chorro El Chorro, este, es algo que nos toca casi mensual Otro tipo de Chorro Otro tipo de Chorro, ojalá, güey, ojalá Jan, ¿qué haces? Descubrí como un jardincito por fuera Chismoso, Jan, chismoso, Jan Creo que es un patio súper mega chido Donde hay un montón de vegetación, ¿no? Es una casa aquí Chiva, es que me encantan esas casas Con patios grandes y que tienen jardincitos Lo curioso de esta chava Siempre se me ha llamado mucho la atención Esta casa roja que tenemos aquí al lado Y a su costado ahí está la puerta Y dos ventanas hacia la parte de arriba Es otra casa Pero la construcción es lo que llama la atención ¿Cómo vivirán adentro? Ahora es el fotógrafo en ti hablando, güey Está como, ¿por qué? Se ve bien chingón Miren aquí, porque tiene líneas rectas Esta se ve muy chingón en la cámara No manches, sí Está chido Toda la casa tiene también un portón enfrente Ok, el portón tal vez es nuevo, ¿no? Remodelado, pero no tanto Se mantiene lo que es la cantera Una preguntita ¿Esa estatua de perro es un cholo escuincle? Un cholo escuincle Un cholo escuincle, que es el perro mexicano Porque hay un monje que no sé qué es Un franciscano San Bernardo Bueno, en el lugar donde nos encontramos Es el chorro Antiguamente era un baños públicos Pero se supone que este lugar nació gracias a un franciscano Y a un cholo escuincle junto a unos indios sotomís Venían de un lugar donde se les había terminado el agua potable Gracias al olfato del perro Llegaron a este lugar donde eran manantiales Y por eso también en esta casa de cultura hay este logo, ¿no? Sí, que básicamente es la representación del cholo escuincle y el agua Y ahorita esos cuartos que tienen nombres, más bien lugares de cultura Antiguamente eran baños, que eso fue mucho después Sí, bañarte Pero bañarte ¿Qué estaban construyendo esto? ¿Los españoles? Los españoles Eso yo conozco de la historia de Roma Sí, también baños públicos donde todos iban, ¿no? Exacto, sí Robado de los españoles Aquí pueden ver, bien Jan, bien adicto a Instagram Está haciendo sus historias chingonas Checan nuestro Instagram Aquí está el link Checan también abajo en la descripción ¿Qué haces, Jan? ¿Listo? Estoy aplicando unos filtros mamalones Estamos ahora en el lugar llamado Los Lavaderos del Chorro Se dice, o más bien se comentaba que es tu lugar donde podías venir a lavar tu ropa Y pues aquí se juntaba todo y era el antiguo Whatsapp ¿Todavía hay gente que está usando esto activamente? De repente hay personas que sí vienen a usar este lugar ¿Ah, sí? ¿Usted usa eso diario? Yo y los indios diarios Si hay gente todavía usa esto, esto es Lavaderos ¿Tienes algo de lavar? Te entregué esto a lavar porque yo no tengo lavadora en casa Entonces no puedes decir no manches Con manches Miren nada más dónde estamos Eso nunca lo había visto Hay venta de café en una ventana Siempre tomamos café en los videos Elías, a ti también Te encanta el café Amo el café ¿Qué significa soy adicto? Aquí otra vez los listeros, ¿no? Listeros De hecho, Marisol, ¿tienes una recomendación para nosotros? Café de chapas, café orgánico Y te recomiendo el gourmet que es la mezcla de la casa Es una mezcla de tres tostados diferentes de café Te encargo, por favor, un espreso Y un cappuccino Un cappuccino para moho con extra canela Ok Mucho Brindar con café, güey No manches, miren esta chulada Ustedes saben a nosotros Le encanta el café Y esta a mí me gusta mucho Mira, aquí, ¿verdad? No sé si se pone o no Ok, sí puedes, pero necesitas tener cuidado Y luego tienes tu hengel ¿Cómo se llama esta parte en español? Oreja Oreja Ah, órale, puedes hacer de dos lados Para tener más estabilidad Yo soy un listón Un listón Épale ¿Y ahora? Vamos a ver si puedes pronunciar prost P-R-O-S-T Casi Si no puedes también, puedes decir prost Prost Normalmente con cafecito no haces esto Pero estás con amigos A mí me encanta el café de Chiapas Planeta, en México puedes encontrar café extremamente buenísimo La única cosa que no entiendo bien es Un montón de mexicanos no toman tanto café, güey Tú sí Pero tú eres creo que uno de los pocos Pocos Ajá ¿También a ti te gusta el café de olla? Sí Yo lo preparo por mí Para traerlo a veces en la mañana Y con estas temporadas de frío Invita, güey Invita Vale Ahora vamos a acabar estas hermosuras y nos vemos en el centro ¿Qué onda amigos de la noche? Ahora tenemos cambio de cera Amigos de la noche Ahora de hecho es bastante tarde, ¿no? Tenemos hambre porque el buen Elías estaba comentando Tiene las conexiones a la taquería más chido del mundo Nah, pues sí son unos de los buenos tacos aquí La verdad son unos de los buenos tacos Buenos tacos significa que son bien san miguelenses San miguelenses San miguelenses ¿Tienes una recomendación, güey? En lo personal me gustan mucho los de adobado Pero es puerco Y también están los de costilla Que es res en vapor Chingón, vamos Tú eres el cocinero estrella aquí? Más o menos Más que menos o menos que más Más queso ¿Tienes una recomendación para nosotros? ¿Qué es tu taco favorito? ¿El de listea o costilla? Es costilla de res Oh manches, se ve bien bien chingón Uno de cada uno para mí, porfa Estos son light para no engordar ¿Para la dieta? Para la dieta ¿Uno de cada uno? O dos de cada uno, porfa Son de dieta, ¿no? Sí Para mí serían cinco de costilla Son de dieta, güey Ahorita entramos, ahorita entramos Sí, el último se ve eso, no manches Y esto es chile güero, ¿no? Sí ¿Tienes un chilito? ¿A ti te gusta chile güero? A veces Güey, ¿es normal que aquí la gente bolea tanto? Aquí no vas el compa No, hombre, miren Esto es hecho de amor Y los tacos también se ven bien Ahí está el clavo para que le ponga el miraje Y ahí clavo de este lado Mira, güey ¿Él es tu tío? Sí Ah, joder No, pero yo... Buena influencia, güey Miren nada más Estas chuladas aquí, ¿no? Tiene todo Cilantro, cebolla De hecho, ahora me falta Limón y la salsa Pero quiero probar primero Para checar el sabor Y tengo poquito miedo De este chile güero Se ve bastante grande y jugoso Tú solito, hermano Tú solito Creo que eso es de costilla Creo que es bistec, bistec Ustedes en la cámara pueden ver Yo voy a probar Riquísimo Si es bistec Ni necesitas salsa Ni nada Así es bastante jugoso Riquísimo Déjame preparar el plato Con limón y salsa Y nos vemos en un ratito Oye, Pancho ¿Pica la salsa o está leve? No, ahorita no pica Mañana quién sabe Esa está bien Ah, la verde está bien, dices Vamos primero a la verde ¿Tú qué dices? ¿Pica? Nada No, no pica nada, güey Mmm, está bien sabrosa Pero no pica También vamos por la roja Elías, ¿qué dices? ¿Pica? ¿Esta? Sí, sí Sí, pica un poco A mí me gusta combinarla No, no, eso no es un pique Ya sabes cómo nosotros Somos para el picante Ok, con esta cuidado Esta va a picar mañana Miren así Con limón Con todo Y ahora vamos a probar chorizo Se ve riquísimo No, sin albur Bien rojo No puedes No hay bur De hecho, esa es mi parte favorita Pero más o menos a este Hay 100 Riquísimo, la nieta De hecho, si ustedes quieren ver más contenido de comida Hoy grabé un video en No Manches Que Rico Mi canal secundario Checan, aquí está el link también abajo en la descripción Checan, comimos un chingo Pero esto también Riquísimo Jan, necesitas probar, güey De hecho, yo vi las miradas de Jan Él quiere probar mi chile No, es así Es más grande que Es mucho más grande, güey Impresionante Creo que esa fue la cápsula más gay que hemos grabado No, 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 no creo que es eso No pica, no? No, aquí no, no Es que en la, no quiero decir puntita Pero ahí arriba no pica Pero ahí hay semillas, güey Pero así no pica Ah, no, sí Sí, pica Es un poco dulce Es dulce y luego empieza a picar Es como, tiene poquito de sabor Pimienta morrón Que te enchila, cabrón Súper riquísimo Vamos a preguntar Dónde estamos para ustedes Si están en San Miguel de Allende También pueden ir Porque la neta, riquísimo ¿Qué tal Jan? Buenísimo Pacho, ¿dónde está tu puesto? Aquí Calle Nueva Esquina con ancha de San Antonio A un costado del Hotel Roswell La neta, tus tacos, riquísimo La neta Desde primera Y chile bueno, pica, cabrón ¿Quiere la garrota sabor? Sí Órale Aquí estamos ¿Cómo? Rose Rose o Rose? Rose Rose, tú eres pinche güera, ¿no? ¿Pinche güera? Ah, huevo ¿Qué onda pinches güeros? Sí Eso Fíjate que mucha gente Cuando le decimos A ver, nos saludan Ahora digan ¿Qué onda pinches güeros? Y de repente quieren pena Porque dice a jefe ¿Cómo? ¡Grosero! ¡Grosero! No, no ¿Tú eres de aquí? No Estoy estudiando aquí en San Miguel ¿Qué estudias? Fisioterapia En rehabilitación Órale Me duele mi espalda ¡Pensá la regla! Lamentuablemente es la neta Siempre nos da gusto Saludarles a ustedes Si nos topan en la calle No, no No Somos, somos chidos, ¿no? Sí Somos muy chidos ¡Oh! Es como A veces ¿Te pensaste hablarnos? Nunca pensé en contármelo Ah, ok Entonces ¡Ah! Es como No, ahí no estábamos Siempre saludé No, no, no Le está hablando Le está bloqueando Por cierto Aquí estamos En la plaza central ¿No? En la plaza central Donde tenemos la parroquia De San Miguel Allentz Sí, que se ve Impresionante La verdad Ahora se quedó Como casi 10 minutos Tomando así Los mejores Ángulos Mueves a un pequeño artista Está vacío Pero me imagino Día de la independencia O no sé En temporada vacacional Sí Hay un poco más de personas Que visitan San Miguel Hoy les tocó Básicamente un día tranquilo Y disfrutan un poco mejor San Miguel así No queda más que agradecer Que visiten San Miguel Qué bueno que les gustó Eres un guía Bastante, bastante chido Chido por eso De hecho, ¿cómo se llama Tu página, güey? Me pueden buscar en Instagram Como elías-guerrero Para que vean todas las fotos Y todo lo que subimos ahí También checan el canal De este vato loco Aquí está Yane Vero También abajo En la descripción Al final tienes videos Chingones en tu canal, güey Por fin tengo videos En el canal También checan Mi canal secundario No manches Qué rico De hecho, subí un video Muy, muy rico Con la comida De aquí Checan Aquí está el link También abajo En la descripción Si te gusta nuestro contenido Suscríbete A nuestro canal Carnal Nosotros nos vemos muy pronto Chao Tris Agur Back Eso